Sol, arena, playa, pero playa de estacionamientos. Sí, falta el mar, pero aquí se practica boli de playa. Sí, en vez de ir a la playa, nosotros en vez de aprovechar la oportunidad para retosar. Federación Departido del Guaya, señor. Sí, y aquí se practica tenis. No, boli. No, también tenis de mesa. Sí, también hockey, patín. Exacto. Pero esta vez venimos a hacer boli de playa. Y es de a dos, así que no. Ah, sí, sí, de a dos. Y como dicen que en la playa el diablo empuja, por eso creo que está ahorita la playa encarcelada, porque se ve por favor mal. A vender. Hay que intimidarme a ellos, hay que estar trotados. Yo creo que no intimidamos a nadie, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué dice? Julio, ¿cómo estás? Me viene diciendo que este deporte es de a dos, entonces dos versus contra dos. Medio y medio. ¿Qué más? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Tú eres Julio? Julio Bardales. ¿Y qué eres? Profesional de esto. Soy seleccionado de la provincia desde hace varios años. ¿Y robafocos profesionales? Seleccionado de Ecuador también. ¿Quitarán de ahí en boli y playero? En boli y boli. También otro boli. En el boli y gol indoro, en el boli y gol de seis también. ¿Qué puestos han quedado? Compeones sudamericanos, campeones bolivarianos. Hemos podido asistir a etapas mundiales. ¿Quiénes son los más duros en este deporte? ¿En este deporte a nivel mundial? Bueno, las últimas olimpiadas las ganó Alemania, pero siempre de Brasil, brasileños, estadounidenses. Básicamente ustedes son la constancia del voleibol player, chicas, qué tal chicas del voleibol player, chicas, sí, sí. Sí, hay, pero todavía hay de fan. No, no, digo de... De nivel me estás hablando. No, no, te estoy hablando de, digamos, de fan, de tuco, no, en los graderíos, digamos. Es un ambiente súper chévere, sí, 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 sí se ha, digamos, sí se ha punteado dentro de la cancha y fuera de ella. Claro que sí. Ya esta cancha le falta solo el mar, ¿está buena o qué debe cambiar? Esta cancha tiene más o menos 12 años. Ya, sí. Y esta cancha cuando recién sale hizo era con arena de playa, de playa. Pero como pasó del tiempo ha sido deteriorando. Esa arena de... Hicieron algunos arreglos medio, medio nada más. Le falta un poquito pero está bien, se puede practicar. Cuando a alguien le va a enseñar boli y le preguntan primero si ha jugado boli. Sí, o sea, no. Ya, ya, porque ellos dicen, no, nunca he jugado. Apostando, apostando. Pero la típica no es con ese balón, es con la pelota de fútbol. Con la tuca, la de coabó. Claro, la de varón, o sea, el boli de varón hemos jugado. ¿Cuáles son las reglas básicas? ¿Son dos por lado? Reglas básicas, dos contra dos, no hay sustituciones. Se tiene que golpear siempre la pelota, no se la puede retener ni hacer dobles toques, que son faltas. Como ser agarradota. Exactamente, llevada, jugada, agarrada. Entre profesor, no, nada de eso. No hay el entre profesor. Entonces, cojamos la pelotita, cuéntanos. Para empezar a jugar boli tienes que saber sacar. La jugada empieza con el saco. Sacar, pero no la basura. ¡Gol! ¿Gol? ¿Cómo que gol? ¿Está bien? ¿Está bien? Casito gol, pero... Ahora sí te voy a explicar. ¿Pero bien? ¿Pero está bien o no? Está bien feo. En campeonatos sacan de potencia, saltando, pero por lo general te hacen un saque más recto. Mientras más recto vaya, más cerca de la red, va a ser más... Lo que tienes que hacer es complicar al rival en el saco. ¿Ves? Tú ves dónde estás, buscas... Y sacas recto. Ah, pero... Voy a hacer el chiste escatológico, formarme en pip. Mientras más recto, mayor la c***a. ¿Cómo estás? Alan. Yo soy Yalan. ¿El nombre? Yalal. Pero me han dicho Alan también. En las facturas depende de qué pizzería pida. ¿Tú, tú, ustedes son... Estamos jugando. Compañeritos. Sí, compañero. Estamos existiendo varios campeonatos fuera del país. Ya, estamos aprendiendo nosotros. Estamos aprendiendo, así que tú dirás. O sea, ahorita estamos en los saques. Después del saque viene la siguiente fase. Que la pelota no caiga en tu cancha. ¡Wow! Por supuesto. Que es la defensa. Defensa, a ver. Que le sacan y jugamos entonces. Dale, a ver, vale. Vamos, vamos. Yo no lo puedo sacar. Yo creo que estamos ya. Vamos, pero apostando. Vamos apostando. Es de caballeros. ¿Qué? No sé, Falco. Es de momento la verdad. Estamos del equipo Chispita versus... ¿Tiene nombre? No. Julio Alan. No tiene nombre. Así que bueno, vamos. Las colas. Las colas. Las colas de qué? De gato, de perro. De gato tenemos. No. No. Vamos. Estamos listos, Dorsey. Para ver quién saca, cómo es. ¿Cómo se hace? El árbitro hace con la moneda el sorteo. Tenemos monedas, ¿vale? Pero si quieres lo que vamos a hacer, te quiero. Todos sí tenemos monedas, tranquilo. Y tenemos también un pana que es árbitro. Ya. Ídolo. Ven acá. Ven acá. Saque el dólar. Ven acá. ¡Uno a los ídolos! ¡Quién es el dólar! Ya. Cara o sello, ¿no es cierto? Cara, nosotros sacamos. Sellos, reciben ellos. Ya. Dale. ¿Qué hizo? Cógela la mano. Cógela y hable la mano. Dale. Sello, recibe usted. Ya, paramos. Sí. Un ratito que tenemos que trabajar. No, no, pero no nos sacará Marisa, juez. Hay algo que le pechen, ¿no? Pero ya hicimos tres puntos. Tres puntos a los campeones, ¿no? Es algo, ¿no? Bueno, vamos. 4-3. Punto para partido y campeonato. Esperemos que no pasen mayores, ¿no? Y esperemos que todo salga bien. Aprovechamos la oportunidad para decirles que no se pierda el vele, vele, vele. Los domingos a las 8 por el 7. Y también el de 6 a 7. Ah, no, es cierto. ¡No, no! No, 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 no. ¡No, no! ¡Samba! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!